Hola, soy Javi Turrarte y hoy os traemos un vídeo comparativo entre la Viking clásica y la nueva Viking 67. Esta nueva Viking, también conocida como la guitarra de Elvis Presley, es una reedición de 1967 que tiene cosas en común con el modelo clásico, pero también muy diferentes. Si os gustan estos vídeos y queréis saber más, no dejéis de suscribiros y darle click a la campanita. Vamos a escuchar cómo suenan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!